Bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo establecemos una rutina de entrenamiento, cómo la llevamos a cabo, una rutina de entrenamiento para hoy nos toca femoral y glúteo. Entonces, iniciamos, pues ya habiendo hecho un calentamiento previo, en este momento estamos haciendo series de aproximación. En este momento, pues ya llevamos la barra con 85 kilos, ya seguimos aproximando a la carga máxima. Recuerda que las series de aproximación son muy diferentes a las series de trabajo. Ya habiendo llegado la carga de trabajo, entonces ahora sí vamos a hacer 4 series de 6 repeticiones que estamos trabajando con un poquito de fuerza, necesidad con la patrofia. ¡Vamos! Aquí ya estamos en la prensa para femoral y vamos a llevar las piernas bien arriba, los pies bien arriba y las rodillas separadas para seguir trabajando, seguir enfocando el trabajo en el femoral y el glúteo. Aquí vamos a hacer uno de mis ejercicios favoritos, avanzadas o zancadas como nosotros logramos. Y finalizamos con la extensión de cadera para el trabajo en el glúteo. Y esa fue toda mi rutina para femoral y glúteo, ya son las 9 de la noche y la verdad, la verdad, ya me están empezando a doler las nalgas y el femoral. Si te gustó el video, compártelo, sígueme y te estaré muy agradecido.